Bueno, yo soy de Paraná y la carrera que elegí estudiar es Ingeniería Industrial y como en la UT en el Paraná no está, me fui a estudiar a Santa Fe, en la UENL. Y ahí fue que apliqué para hacer un intercambio académico a Chongqing, China. Entonces, bueno, apliqué en el 2018, en el 2019 me fui a fines de agosto y mi intercambio era de 10 meses, o sea, se suponía que yo vuelva en julio. Lo que sucedió fue que a fines de diciembre como que empezó a circular esta noticia de que había una enfermedad en una región cerca del sur de China y que no se sabía mucho. Se pensaba que se transmitía con la carne de cerdo, después empezaron a aparecer otras teorías y a medida que iban pasando las negras, como que nos íbamos enterando más cosas. Iba creciendo el número de infectados y aparecían muertos. Por ejemplo, cuando llegué a Beijing, la ciudad prohibida, que es la atracción principal de la ciudad, estaba cerrada. No se podía entrar. Todos los festejos que había para Año Nuevo Chino, que es igual de importante que Navidad para nosotros, estaban cancelados. Poco a poco iban pasando los días y las ciudades se volvían ciudades fantásticas. Estoy hablando de ciudades enormes que tienen muchísimo más habitantes que la ciudad de Buenos Aires. Entonces, era un panorama como bastante alarmante. Entonces, ahí fue que tomé la decisión de, o sea, ellos me invitaron a venir acá, me invitaron a venir a España hasta que se hacía un poco todo y volver a seguir con el intercambio, si es que se llega a poder. Te diría que hace dos semanas la gente andaba con barbijo, pero te diría que hace una semana la gente dejó de andar, o sea, dejó de ir a trabajar, salen muy indispensables, salen con doble barbijo para tratar de cubrirse lo más posible. Te tomaba una fiebre antes de entrar al metro, te tomaba una fiebre para entrar prácticamente, bueno, al aeropuerto, a casi cualquier lado que tenga una mínima relación con una entidad un poco más nacional, digamos, te tomaba una fiebre antes de entrar. Por suerte, como que no tuve muchos problemas, porque fue una cosa de tomar la decisión, buscar un vuelo, comprármelo gracias a que puedo, y no tuve muchos problemas. En España hay más un caso, hay un caso de un equipo de fútbol que estaba en la ciudad más afectada de China, que es de la ciudad más afectada de China que había venido a jugar a España y que están aislados. En España la gente está muy tranquila, yo creo que en el resto del mundo no se ha tomado conciencia de lo que se está viviendo en China, sobre todo por la lejanía. Gracias. Gracias.